El Colegio Americano de Puebla Todo comenzó cuando Ann Jenkins de Bonsler, hermana del señor William Oscar Jenkins, decidió abrir un colegio para los hijos de estadounidenses radicados en Puebla. Así, el 7 de septiembre de 1942, iniciaron las clases con seis alumnos en una cochera de la familia Burleson, tres alumnos de Mrs. Bonsler y tres alumnos hijos de los doctores estadounidenses del Hospital Latinoamericano. El año siguiente, el 2 de febrero de 1943, el Colegio Americano de Puebla abre formalmente sus puertas, ofreciendo una alternativa a la educación que en ese entonces se ofrecía en Puebla, con el objetivo de estrechar relaciones entre Estados Unidos y México, ser un puente entre naciones y desarrollar un sentido de empatía y respeto para conocer, entender y valorar la riqueza y perspectiva de ambas culturas. Aunque la sociedad era tradicional y conservadora, el colegio transmitía confianza y comenzó a tener un buen recibimiento, no solo por parte de las familias norteamericanas, también por las familias de otras partes del mundo radicadas en Puebla y por supuesto por las familias poblanas. Durante sus primeros años, se mudaron a cuatro planteles diferentes debido a su rápido crecimiento, hasta llegar finalmente al icónico plantel de La Paz en 1949. A dos décadas de su fundación, su matrícula ascendió a mil alumnos y comenzó el asentamiento en el nuevo plantel de las ánimas, al que años más tarde, en 1967, se trasladó el preescolar y la primaria. En las décadas siguientes, mientras el mundo vivía vertiginosos cambios políticos, económicos, sociales, tecnológicos y ambientales, el Colegio Americano de Puebla consolidó su modelo de Naciones Unidas Paz Moon. Fue pionero en promover la conciencia ambiental y en implementar la computación en el aula, entre muchos otros proyectos innovadores que han marcado su rumbo y trayectoria. Bajo la guía de los nueve directores generales que hasta el momento han liderado la institución, el Colegio Americano se ha consolidado como una institución educativa de clase mundial, siempre honrando sus valores. responsabilidad, integridad y respeto. Hoy, a 80 años de su fundación, hacemos un homenaje al camino que paso a paso hemos construido para guiar a los niños y jóvenes hacia un futuro pleno, satisfactorio y sobresaliente. En el Colegio Americano de Puebla, miramos hacia el futuro, valoramos el presente y honramos nuestro pasado. Cumplimos 80 años y tú, eres parte de esta gran historia. Acompáñanos.